Las imágenes de la primera Expo Regatas están en Simplemente Corrientes. Bueno, realmente fue un éxito, superaron todas nuestras expectativas. Hubo una respuesta no solamente de las subcomisiones, sino también de los deportistas, de los socios, de los profesores. Han mostrado todo lo que se hace y de buena manera, con exhibiciones en las distintas disciplinas. Realmente se mantuvo la expectativa durante las 5 horas de muestra. Fue una fiesta, realmente. Y estábamos transitando la mitad de la noche de ayer y ya estábamos pensando con las distintas subcomisiones lo que vamos a hacer el año que viene. O sea, que todavía estaban pidiendo la programación para el año que viene. Eso muestra a las claras, digamos, cómo se han sumado las voluntades, las ganas y el éxito que tuvimos realmente. Muy linda. ¿Cuántas disciplinas deportivas se pusieron ayer? 17. Entre las disciplinas recreativas, federativas, profesionales, 17. Son todas las que se practican en el club. Todas estuvieron presentes. Todas con sus respectivos están. Y mostrando lo que se hace, sus logros, sus proyectos, a través de video, a través de fotos, trofeos, demostraciones de cada una de las disciplinas. Realmente estuvo muy lindo. ¿Cómo se están preparando para el verano? Bueno, para el verano ya estábamos prácticamente la playa. Una vez que bajó la última creciente, ya se empezó a trabajar, ya está en condiciones. La playa ya está estable en el sentido de la contención de la arena. Se empezó a trabajar en el mantenimiento de las piletas flotantes. Y el resto, que es la logística en cuanto a sillas, sombrillas, todos ya están en marcha de compra y de reparación de las que hagan falta. ¿Hoy noche para festejar? Sí, por supuesto. Y realmente habrán visto cómo está arreglado los premios, la música, la gente, las ganas. La cantidad impresionante de invitados, de personas que se han acercado, también han superado nuestras expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!